Ah si, pues claro, como no la voy a narrar Estamos aquí hablando justamente con Vladi Que tiene Pablo un neutral pesadísimo Si, o sea, básicamente te afecta psicológicamente No sabes ni qué se va a hacer Y lo que tú pensaste que te va a hacer Te lo hace Exacto Caes de puro miedo, o sea, Ganon se basa en lo que es el miedo Y pues es el neutral pesado que tiene también Aquí regresando a la batalla, pues tenemos acá Oz con una muy buena presión Y combo game que le aplicó Pero muerte Vladi, mira Ah, y acá como que piden tristock Ah no Ah que también Por Quito Campos, ¿qué piden? Se nos está diciendo Que se la pelan No, es que es Luis Es que es mi compañero Se volvió Toda vez que en esto del esmalo Fácilmente se puede jodear Cada producto Con cualquiera Por ese campeonato Exacto, mira O sea, eso que viste Eso es true El remolino es true Con los agarres Aguas con los agarres de Vladi Vladi tiene varios combos que son Que conectan fácilmente En una persona que me gana Sí, conectan Mira que ya pasa de grosero aquí Mira nada más Mira nada más Mira nada más Mira nada más Que pues no era No era la manera No era la manera No era la stock Por eso peor a la stock O sea, un taunt Siempre te va a costar a la stock O hasta el match Lo malo Pero quedan chulas Ah, quedan chulas Chulada de irrespect Pero que no por eso Quiere decir que Obstetra la batalla perdida Sí, no O sea, aquí viene Aquí viene haciéndole presión ¿Sabes qué? Hagan donde Un golpecito Le puede estar en salto El regreso Y pues ya Tiene un esgar limpio Mira, mira Ya nada más No lo deja pasar Al otro lado del escenario Y pues Pablo Se siente un poquito Incómodo con este match Mira nada más 196 Mira nada más Aquí el jugador de mili Pablo le está batallando No hay ni por dónde entrar Aquí Pablo aplicando Ahí pudo haber Aplicando un poco de baiteo Y míralo nada más 201 201 ¿Así no es normal? Bueno, a Jhon No gano ni si A lo mejor Pero es que mira Ganon le da Dos, tres cachetadas Y se lo pone en 60 Se lo pone en 60 De hecho Se lo pone en 60 Y se lo pone en 60 Y se lo pone en 60 Y un mes más Y un poco de smash Y te va Sí, aquí ya Bueno, recuperó la emisibilidad Porque sí le pegó El cucharón del siglo XVI Y es que eso Para ellos Con la gase Con un dash Con un dash Con un dash Estaban 200 Estaban 200 Ya prácticamente Le soplaba Mira, nada más Una chilenita Ay, Dios Se emocionó Quiso pasarse De coche No, no salió No, no salió No, no salió Si, no salió No salió No salió